3X, Arcano, 3X ¡Toma yo! Pero una vaina de un dedito ¡Ya! ¡Eso es jovenazo! ¡Mentira! ¡Dale solo a los Arcanos! ¡Apoye, hola, un dedito! ¡Ya! ¡Eso es jovenazo! ¡Arriba! ¡Ya me ponen! ¡Yo no sé de quién hay en el humo! ¡Apoye, hola, un dedito! ¡Ah, que la del era azul! ¡Ya me estoy viendo! ¡Ya! ¡Apoye! ¡Lo vi! A la epopetase mía le gustó 49 ¡Me tome la esposa! ¡Sí, papi! ¡Qué es! ¡Qué es lo demás! ¡Qué es lo demás! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guip, pie, pie! ¡Opera, va! ¡Esta empieza! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no puede ser eso Vamos a pirar, vamos por fuera Vamos por fuera también No, 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 no Y criere, toda esa gente por fuera Está privado, vamos Ah, este de aquí, este de aquí No te quiero aquí Esta es la verga de aquí Ah, este de aquí